¡Ja, ja, ja, ja! Cinco hamachi-damachi en una pared Hamachi-damachi después se cayó Y los caballos y los nombres del rey Quiero una hamachi recomponer Cuatro Humpty Dumpty en una pared Un Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Quiero una Humpty recomponer Tres Humpty Dumpty en una pared Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Quiero una Humpty recomponer Tres Humpty Dumpty en una pared Un Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Quiero una Humpty recomponer Un Humpty Dumpty en una pared Un Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Quiero una Humpty recomponer Tres Humpty Dumpty en una pared Un Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Quiero una Humpty recomponer Un, dos, tres, cuatro, cinco Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi, dedo, papi, dedo, papi, dedo, ¿qué haces tú? Toco y guitarra, toco y guitarra, es lo que Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami, dedo, mami, dedo, ¿qué haces tú? Ejercicios, 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 Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué haces tú? Juego con muñecos, juego con muñecos, es lo que hago Niña dedo, niña dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿qué haces tú? Juego con amigos, juego con amigos, es lo que hago Chicoridicoridocs, el ratón subió el reloj La una tocó, él se cayó Chicoridicoridocs, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridocs, el ratón subió el reloj Las dos tocaron Él se cayó Chicoridicoridocs, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridocs, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridocs, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridocs, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridoc, el ratón subió el reloj, las cinco tocaron, el se cayó. Chicoridicoridoc, tic toc, tic toc, tic toc. Chicoridicoridoc, el ratón subió el reloj, las seis tocaron, el se cayó. Chicoridicoridoc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a la estación de bomberos! ¡Oye, bombero! ¡Oye, bombero! ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? ¡Oye, bombero! ¡Oye, bombero! ¿Esto qué es? Es la serena, es la serena, es lo que es. ¡Jeje! ¡Mira estos botones! ¿Quieres presionarlo? ¡Oye, oye, bombero! ¡Oye, bombero! ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? ¡Oye, bombero! ¡Oye, bombero! ¿Esto qué es? Es mi traje, es mi traje, es lo que es. ¡Tengo una idea! ¿Quieren vestirse con el uniforme de bombero? ¡Sí! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡El camión corre por aquí! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Salva vidas cada día! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, bombero! ¡Oye, bombero! ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? ¡Oye, bombero! ¡Oye, bombero! ¿Esto qué es? Es la bandiera, es la bandiera, es lo que es. ¡Vaya! ¡Mamá! ¡Toma la bandiera! ¡Wii, uu, uu, uu! ¡El camión corre por aquí! ¡Wii, uu, uu, uu! ¡Salva vidas cada día! ¡Hey, bomberos! ¡Hey, bomberos! ¿Dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás tú? ¡Hey, bomberos! ¡Hey, bomberos! ¡Quieren dar una vuelta! ¡Sí, queremos! ¡Sí, queremos! ¡Sí, igual que tú! ¡Atención, por favor! ¡El equipo de bomberos sale para nueva misión! ¡Sí! ¡Wii, uu, 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 uu! ¡El camión corre por aquí! ¡Wii, uu, uu, uu! ¡Salva vidas cada día! ¡Wii, uu, uu, uu! ¡El camión corre por aquí! ¡Wii, uu, uu, uu! ¡Vamos a rescate! ¡Wii, uu, uu! ¡Hé, hé, hé!